Hola que tal todos, aquí Tatoxtream y bienvenidos a mi historia con Freakfire Hace mucho tiempo cuando los videojuegos iban revolucionándose poco a poco Apareció la maravillosa Degarena Donde dijo, men, porque no nos inventamos un juego Y que todo mundo desde sus dispositivos móviles, celulares Se den bala con muchísimo cariño Yo exactamente hace unos dos años decidí darme la oportunidad con este maravilloso juego Un día estaba en mi casa y dije, men, porque no lo descargamos Y probamos a ver qué es lo que tanto hablan de este juego Lo descargué, lo jugué por primera vez y mi vida cambió A medida que pasaba el tiempo me daba cuenta de lo entretenido que iba a ser este juego En mi primer partida yo tenía muchos nervios Dije, voy a hacer una clasificatoria, a ver cómo nos va Me tiré al mapa y terminé matando dos personas en la partida Esa fue mi primer bulla que conseguí Hace aproximadamente cinco meses bulla me habló y me dijo Men, ¿no te gustaría transmitir el maravilloso juego de Free Fiteo Intergaláctico Mientras tus seguidores te ven y juegas con ellos? Y yo dije, wow, men, ¿cómo así? Brutal Así que yo les dije, claro que sí Estrechamos la mano, bueno, imaginariamente porque pues no la hemos estrechado en realidad Pero estrechamos la mano y empezamos con toda esta locura Arme mi setup, instale el juego, organice todo y empecé a transmitir este juego a mis seguidores Poco a poco se fueron sumando muchas más personas Fui conociendo mucha más gente dentro del juego A medida que iba pasando el tiempo todos esos nuevos amigos me iban enseñando mucho más del juego Hasta que me fui volviendo un poco más bueno de lo que era Porque yo ya conozco las armas, ya a veces pego todo capa papá Un día me propuse con mis amigos a subir rangos Empezamos desde bronce, le fuimos dando durísimo Pasamos por plata, ta, 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 ta Llegamos a oro, ta, 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 ta Nosotros íbamos muy motivados, llegamos a platino, no lo podíamos creer Uff, me cansé de dibujar acá Pero llegamos a diamante, imagínense el escudito de diamante Hasta que llegó el día Logramos llegar a heroico Ese día no nos lo creíamos Hicimos fiesta en la transmisión Fuimos muy felices, la gente se sintió orgullosa del tío Tato Que después de empezar desde bronce haya llegado a heroico Y todo fue maravilloso Hasta ahí ha sido mi corta pero sustanciosa, maravillosa y brutal historia con Free Fire Hoy se cumplen 3 años de este maravilloso juego Espero hacer parte de este equipo muchísimo tiempo más Espero que esta comunidad siga creciendo ¡Felices 3 años! Free Fire ¡Buya!